Hola, os vamos a hablar de la nueva línea de estuches para el clarinete, en este caso para dos clarinetes, del modelo Compact, de la marca Vax. Entonces, este color, así que se ve, es un color Fusion, es un blanco como con salpicadas negras. Entonces, bueno, está la opción de coger otro tipo de colores, de colores lisos, negro, naranja, blanco, entero, lo que sea, rojo. Y, como digo, este es un modelo Compact, que entraría dentro de la serie de los Tortuga, pero lo que tiene se llama Compact porque lo que sería la concha, el caparazón, es un poquito más plano. Entonces, sobresale menos al llevarlo como mochila. Y también lo que tiene de bueno es que, por ejemplo, tiene aquí estas patitas para poder dejarlo apoyado en el suelo. Lo dejaríamos así, con las tías a la lateral, que lo hace muy cómodo para cogerlo y dejarlo. Y, precisamente, al tener menos saliente, la concha se más corta, evita que venza el peso hacia delante, tanto este vacío como con el clarinete dentro. Entonces, como digo, tiene un agarra de lo lateral, tiene otro en la parte superior. Lo que tiene de bueno es que, tiene un revestimiento de goma por dentro, con la cual lo hace antideslizante a la hora de llevarlo así. Las correas para la mochila, que son también muy acolchadas, con una camina para llevar el móvil o lo que se quiera. Tiene un bolsillo para llevar algunos accesorios, como otro aquí más grande para llevar partituras, llevar el libro, llevar lo que se quiera. Precisamente, el material este de aquí, este que vemos, tanto el de la parte de la espalda como el de las mochilas, es un material totalmente transpirable. Es un material especial, totalmente transpirable, para que al llevar la mochila con el peso en la espalda, oye, pues mira, tiene que transpire también la piel. Entonces, ahora vamos a ver cómo es el estuche por dentro, la novedad que incorpora, la forma de colocar también los cuerpos de los clarinetes, que lo hace muy práctico, muy cómodo y evita que se choquen los cuerpos. Cuando lo abrimos, las cremalleras son de muy buena calidad, son de la marca IKK, y la recomendación es, como va, se ve aquí, trae un sujeto atornillado para que le dé más fuerza, tirar un poquito hacia afuera, para evitar esos tornillos, y que se abra muy fácil la cremallera. Lo dicho, lo tenemos aquí, y lo primero que encontramos es que, por ejemplo, tiene estas dos cintas, que puedes dejar tranquilamente el estuche apoyado en la mesa, y evita que se venza hacia atrás, con lo cual, el estuche de incluso vacío, se queda recto perfectamente. Lo que hablábamos, la novedad es que son unas esponjas, acolchadas, con unos topes en el final. Entonces, los cuerpos van colocados, las espigas, y ya metidas cada una en estas cavidades, y aquí irían los cuerpos la parte de las llaves. Entonces, para el si bemol y al fondo los de enla, como todos los estuches que son de dos clarinetes. Lo que son el cuerpo de enla, estos tacos de goma, para el caliente de enla, se pueden quitar. Porque alguno, a lo mejor, igual tiene un clarinete, pues que sea igual, o un poquito más largo, o que sea un poquito más grueso, se quitan y se ponen aquí, tranquilamente, y ya está. En este caso, por el que vamos a montar, vamos a dejarlos ahí puestos. Aquí irían las dos campanas, y luego en estos huecos irían o bien la boquilla, o bien el barlete, ahora lo vamos a ver. Entonces, nada, los montamos, tengo aquí ya los clarinetes encima de la mesa, por ejemplo, este es el de enla. Montaríamos primero, como hemos dicho, las llaves hacia abajo, la parte de abajo que pega ahí en las llaves, la parte de la espiga, presionamos un poquito, de tal forma que la marca del clarinet quede siempre hacia afuera, y aquí también, giramos un poquito, y aquí se ve como precisamente no toca ninguna llave. Por debajo hay una cavidad, que también libra, que tampoco toca el instrumento, la parte de abajo, y las esponjas, si os habéis fijado, van cortadas un poquito en diagonal, precisamente por eso, para que evite las llaves. El cuerpo largo, lo mismo, lo ponemos aquí, y este entraría aquí, así, presionamos un poquito aquí, y este lo giraríamos también para que las llaves queden todas al aire. Aquí tenemos la campana de la, y un barrilete, y aquí tenemos el síbemol, la campana del síbemol, el cuerpo corto del síbemol, lo mismo, lo ponemos ahí, que vendría aquí, y el cuerpo largo, lo mismo, lo ponemos ahí, que este vendría aquí, la parte de arriba queda justo donde acaba el cuerpo y empieza la espiga, justo llega ahí. Ahí está bien, el barrilete, y la boquilla, si queremos, por ejemplo, la podemos dejar también aquí mismo así, de tal forma que luego se cierra la tapa y libra perfectamente. Lo bueno que tiene este sistema de colocación de los cuerpos es que, como vemos, no se caen. Precisamente, al recogido esa presión, no se caen, y como hemos visto, no toca, ni se toca ningún cuerpo entre ellos, ni tanto por arriba ni por debajo, las llaves tocan nada del estuche, con lo cual van todas completamente al aire. En este lado de aquí, lo que tenemos es un bolsillo, que vemos como aquí hay una cavidad, que esto lo que hace es que al cerrarlo, entre en la zona de la campana, de los barriletes y de la boquilla, si la quisiéramos llevar allí, con lo cual libra y no toca nada. Vemos que aquí tiene como una especie de corte, una especie de rebaje, porque esta zona caería justo encima de todas estas llaves. Entonces, para evitar que precisamente toque las llaves, va más rebajada, con lo cual las llaves también quedarían al aire por esta parte de la tapa. Y esto lo que es, simplemente es un miraguano, que ya vendría en la zona de arriba, en la zona de los ejes, que tiene una tira, que con una mano se quita y se ponen fácilmente, tiene un tirador. Tiene un candado, que el candado lo que es, cuando tenemos el estuche cerrado, juntamos las espátulas de la cremallera y ponemos el candado, como las maletas de viaje, para evitar que nadie nos pueda abrir el estuche, por si acaso. Y lo que trae son unos bolsillos, del mismo material que la parte de atrás de la mochila, material transpirable, con un becro, para que puedan ir pegados dentro de la tapa, que lo que tiene, pues aquí podemos llevar, pues llevamos la grasa, o podemos meter el trapo si queremos, o metemos las cañas, de tal forma que luego cerramos el bolsito, y una de dos, o lo podemos llevar ahí pegado en el estuche, o si queremos, lo pegamos y nos lo llevamos a la mesa del atril, o si tenemos un pasacalles, o lo que sea. Ahora lo ponemos ahí, cerraríamos la tapa, con el becro que tiene ahí también, cerraríamos el estuche, y listo. Venga, hasta luego, muchas gracias.